buenas familia bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a preparar una receta picante de salsa que os va a encantar y que seguramente conozcáis y es el mojo picón canario es una salsa muy muy sencillita de hacer he cogido la receta de una web canaria espero que esté correcta solo quiero pediros aquí si sois canarios decirme si está bien o está mal sólo hay una cosa que no tenía y que lo he cambiado y ahora os voy a decir cómo es es muy sencillito en un vaso batidor vamos a echar tres ajos un cuarto de pimiento rojo aquí tengo un poquito de sal y tengo comino el comino pone que tiene que ser en que no tiene que ser molido yo es que no tengo entonces bueno yo creo que puede valer igual vamos a añadirle ahora 200 mililitros de aceite tiene que ser de girasol recordad que para las salsas si le añadimos el de oliva es va a quedar una salsa muy fuerte y en muchos en muchos casos no hemos hemos cambiado el aceite de girasol por el de oliva cuando no debe de ser así el aceite de girasol tiene unos usos y el de oliva tiene otros que más un poquito de vinagre un chorrito pequeño y ahora el picante se lo puedes dar como tú quieras hay unas hay unas guindillas especiales con la mesa del mojo pero yo no tengo entonces le vamos a poner una cayena una gallina pequeñita y ahora que vamos a hacer pues triturarlo y ya tenemos nuestro mojo picón lógicamente esto es para hacerlo con unas papas arrugas pero vamos con cualquier cosa yo le una carne unas patatas fritas es que lo que queráis y aquí tenéis la salsa ahí está súper sencillita vale vídeo corto una salsa riquísima así que nada si te ha gustado la receta solo te pido que te suscribas des un me gusta y nos vemos en una próxima receta adiós